En uso de la palabra, el diputado Pastor y Luis Mario. Estoy en mucha discusión y debate en el fondo de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. También, con los pares de la... Está en uso de la palabra. Sí, no se me escucha. Ahora sí se me escucha. Ah, ok, ok. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Empiezo entonces con mi tiempo. Estamos tratando un proyecto de comunicación, de ley, perdón, por el cual se está cambiando el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Y tiene varias aristas, como se encargó de destacarlo hoy en su exposición en miembro informante de la Comisión del dictamen, el diputado Heller, que tiene que ver con cuestiones previsionales. Acá se habló mucho del Fondo de Reparación Histórica. Yo no me voy a ocupar del tema, ya que otros colegas de nuestro interbloque lo van a hacer. El diputado Laspina, el diputado Cacace, que también ha trabajado mucho en la redacción final de este proyecto. Pero solamente quisiera decir dos palabras sobre el Fondo de Reparación Histórico que por parte de los expositores del oficialismo ha sido atacado de una manera absolutamente injusta. No lo digo yo, lo dicen el millón de jubilados y pensionados que a lo largo y ancho del país, en cada provincia del país, están hoy percibiendo un monto, un haber previsional como el que siempre debieron haberlo hecho y que el Estado le venía estafando mes a mes al pagarle mucho menos de lo que realmente le correspondía. Que además fue voluntario, no fue obligatorio, aquellos que accedieron al programa lo hicieron de una manera absolutamente voluntaria, con homologación de la justicia y por eso me parece que resulta hasta de mal gusto, si se quiere, porque es una afrenta a un millón o un poco más de personas que hoy están percibiendo estos montos. Por eso yo quisiera reivindicar este programa de reparación histórica que hoy lo que se hace es cambiar el esquema de financiamiento en base a lo que después pondrán algunos colegas de mi interbloque. Yo me voy a centrar en mi participación en representación del interbloque, la parte que me toca, los minutos que me toquen, en tal vez un artículo del proyecto que corresponde en realidad a un capítulo, que es el que tiene que ver con la reestructuración de las deudas que mantienen las provincias con el FGS. Tengo acá a mi vista el acuerdo Nación-Provincias, suscripto el día 18 del mes de mayo del año 2006 en la ciudad de Córdoba, entre el presidente Mauricio Macri y 21 jefes de Estado provinciales, incluyendo la ciudad autónoma, excepto las provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba que habían hecho un juicio contra la Nación y habiendo obtenido una cuestión favorable, pudieron recuperar la totalidad del 15% que desde el año 92, aquel famoso pacto fiscal Menen-Cabalo con las provincias, ese 15% de la masa coparticipable, para destinarla íntegramente al financiamiento del sistema público previsional, teniendo en cuenta que en aquel momento también, en aquel gobierno, se había privatizado el sistema previsional creando las AFJP. No fue nuestro gobierno. Por eso esta reparación histórica es muy importante y la vuelvo a reivindicar. Hay algunos micrófonos que están encendidos. Ahí está. Muchas gracias. Muy amable. Entonces, a partir de eso, ese mismo acuerdo, también le otorgó a las provincias un crédito, un préstamo, en el año 2016 equivalente al 6% de la recaudación, en el 2017 el 3%, 2018 el 3% y 2019 el 3%, cuyo capital vencía íntegramente a los cuatro años. De modo que en este año 2020 ha vencido el capital del préstamo que las provincias obtuvieron en el año 2016. Esto significa, más o menos lo digo en números redondos, 25.000 millones de pesos que vencieron en el mes de agosto, en la gran mayoría, y que el ANSES, en cumplimiento de ello, detrajo de la coparticipación que le corresponde a las provincias, causándole un grave perjuicio financiero. A partir de las gestiones que se hicieron, ANSES suspendió, reintegró ese dinero detraído y suspendió por 45 días el plazo del vencimiento. 45 días, plazo que está venciendo aproximadamente en la primera quincena de octubre. Algunos el día 8, la mayoría de las provincias, y otras el día 15, la gran mayoría. Con lo cual, tenemos también la urgencia de tener esta ley aprobada para que no vuelva a vencer este plazo y el ANSES vuelva a sacarle ese recurso a las provincias. Creo que está presente, así lo expresó usted, presidente, o el presidente Massa, cuando comenzó la sesión, está presente en esta reunión, observándola, la titular del ANSES, Fernanda Raberta, por lo que de paso sirva también esto para el pedido. Que por favor tengan en cuenta que si se llega a pasar el plazo, estando en tratamiento esta ley, todavía falta el Senado, que se la promulgue, etcétera, para que se la publique, que tenga esta consideración de no volver a sacarle a las provincias porque genera un perjuicio muy, muy grande, sabiendo que esto ya se está por aprobar. ¿Qué es lo que se ha resuelto finalmente? Se ha resuelto que durante 90 días, a partir de la sanción de esta ley, se renegocien los contratos entre nación y provincias, donde el monto del acuerdo sea la suma de las amortizaciones del principal, del capital, y los intereses devengados proporcionales a la fecha de refinanciamiento de cada amortización correspondiente a los años 2020 y 2021. Quiere decir que comprende los préstamos del 2016 y 2017. Cada amortización será refinanciada a partir de su fecha de vencimiento y por un plazo de ocho meses, que podrá ser ampliado, y esto también es un agregado que se ha logrado en el debate en comisión, que podrá ser ampliado por otros ocho meses más. El proyecto proponía una tasa de interés equivalente a ser más un punto para este tiempo de los ocho meses. Bueno, la hemos modificado con la anuencia de los funcionarios también que estuvieron presentes en la comisión a la tasa BADLAR. BADLAR, en estos momentos, esto no siempre es así, pero generalmente la tasa BADLAR suele ser inferior a la tasa CER, porque el CER sigue a la inflación y la BADLAR, los depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos que hacen los clientes de los bancos, en este caso se trata de los bancos privados, con lo cual ahí se logró una mejora sobre el proyecto original. No obstante ello, pretendemos que esa mejora sea aún mayor y habíamos pedido, en consecuencia, que sigan las mismas condiciones que actualmente existen, que le fijan un tope de un 15% de tasa a las provincias y el resto, hasta llegar a la BADLAR, era cubierta por el Tesoro Nacional en una tasa subsidiada. Vamos a seguir insistiendo, sabemos que en esta oportunidad el oficialismo va a insistir con la redacción que habla de la tasa BADLAR, pero también quiero anticipar que nosotros vamos a seguir insistiendo por otros medios y en otros proyectos para que se fije el mismo tope que tienen actualmente o que tenían hasta ahora, o que tienen hasta ahora, que los limita a un 15%. Si bien la tasa BADLAR es más conveniente, como le decía, no deja de ser un sacrificio importante para las finanzas provinciales. Mucho más teniendo en cuenta que este préstamo compensaba de alguna manera lo que se le había sacado a las provincias durante tantos años, desde el año 92, fíjense, recién en el 2016, gracias a la gestión del presidente Macri y en acuerdo con los gobernadores, se realizó con la firma de este acuerdo tal vez uno de los actos federales más importantes de las últimas décadas y por eso es que este dinero, que en realidad correspondía originalmente a las provincias y que la Nación después le presta y las provincias le tienen que devolver pagando intereses, pero que al menos se tengan en cuenta la tasa de interés para que no les resulte tan gravosa en tiempos tan complicados, en donde las provincias, todas las provincias del país, al igual que la Nación, sufren los efectos de la cuarentena provocada por el COVID-19. Por eso es, Presidente, que nosotros vamos a acompañar este dictamen, lo habíamos firmado con disidencia, la disidencia justamente era por este motivo y finalmente yo sé que comparto mi tiempo con el diputado de la espina, creo que me quedan un minuto o un minuto y medio, quiero decir que habíamos pedido también que se tenga en cuenta y se agregue un párrafo en el sentido que, habiéndose dado la opción de que todo el capital, el principal, de los cuatro años de préstamo puedan ser consolidados en un título a mediano plazo, se hablaba de siete años, bueno, que creo que le va a convenir a las provincias esta opción, porque le estira el pago del principal a siete años y tendrán que negociar el tipo de interés y la forma de pago, se sustraiga a las provincias de la obligación de la autorización del Poder Ejecutivo Nacional. Creo que esto quedó resuelto porque la opinión del oficialismo que me la hicieron llegar a través del presidente de la Comisión, a quien agradezco, es que no hace falta esta autorización ya que se trata de una reestructuración de deudas con el sector público nacional, con la Nación, por lo tanto no haría falta la autorización previa de la Nación. En esa inteligencia, quería dejar esto asentado en la versión taquigráfica también para que quede constancia del por qué aceptamos esta opinión. vamos a acompañar y repito, vamos a seguir insistiendo para que las provincias consigan en lo sucesivo mejores condiciones, especialmente en cuanto a la tasa de interés para poder cumplir con esta obligación. Muchas gracias, muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.